¡Vamos! 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 No lo tengo y no estoy por aquí No hay nada tanto, noche, no tengo dieta Yo soy amor que admita Y fantasía Es que sueño, es que esta es una alegría La comida más dulce Fue bienvenida a ser todo en un día Cantando por mí, no me dice así Por donde se sabe que es Saber tanto en mi vida Con victorias de tu amor El amor de querer, respetarte, respetarte El hombre que sabe que es La comida más dulce Fue bienvenida a ser todo en un día Y fantasía, no me dice así Por donde se sabe que es Y fantasía, no me dice así Por donde se sabe que es Por donde se sabe que es Por donde se sabe que es La comida más dulce Y fantasía, no me dice así Y fantasía, no me dice así Por donde se sabe que es Saber tanto en mi vida Saber tanto en mi vida ¿Dónde está la comida más alegre de esta noche? ¿Dónde está la comida más alegre de esta noche? Estamos cantándole a la madre esta noche Cantándole amor, a la amistad Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!